¡Muy buenas! ¿A que no sabes qué os traigo hoy? Sí, acertaste, premio para ti. Hoy os traigo un top de esos bien buenardos. ¡Buenardo! De los que traen juegos interesantes. Bueno, a ver, siempre intento que sea así, pero hoy creo que será algo diferente. Los juegos de hoy son bastante distintos a lo que estamos acostumbrados a ver y creo que os van a gustar bastante. Como habréis visto en el título, son juegos de plataforma, de esos tipo Mario. Y esos pocos que han conseguido sobrevivir a los abogados de Nintendo. ¿Vas a algún lado? ¿Además de la cárcel? Así que nada, chicos, no voy a hacer más larga esta instrucción y las personas que se llamen Mario, por favor, que se vayan escondiendo porque os traigo los mejores juegos de plataforma en Roblox. Y una vez hecha esta instrucción, vamos con el top. Número 5. A Lucid Dream. Empezamos el top con un juego que a primera vista puede parecer muy simple, ya que es un juego en 2D en el que 95% del tiempo solo va a ver dos colores diferentes en pantalla. Pero a medida que juegas, te vas dando cuenta de que tiene una ambientación musical muy buena y una historia bastante interesante, a la vez que misteriosa. La duración de Lucid Dream es bastante corta, no te va a llevar más de 10 minutos completar el juego. Además, los puzles que tiene tampoco son muy difíciles. Pero el halo de misterio que envuelve este juego, y sobre todo los códigos ocultos que hay tanto en la descripción como los que creo que hay dentro del juego, le hacen un juego bastante interesante y misterioso, en el que creo que vais a pasar un buen rato. Con lo que pasando con la puntuación, Lucid Dream se va a llevar una puntuación de 4 IANUTS, y ya os voy avisando que los juegos de hoy se van a llevar muy buenas puntuaciones porque están bien buenardos. Me ha gustado bastante lo mucho que se puede contar con un juego tan corto, y lo bien ambientado que se puede tener un juego con solo dos colores. Es un muy buen ejemplo a seguir de cómo hacer un juego, y la verdad es una pena que no haya una secuela o una continuación. Número 4, Ramona. Continuamos el top con un juego que a lo mejor por el título no lo tomáis muy en serio, pero es que este es el nombre de la protagonista, personaje del que tomaremos el control. En este juego viviremos la historia de una chica que tiene unas pesadillas de forma recurrente, y el juego transcurrirá en su mente donde intentaremos acabar con estas mismas pesadillas. Parece mentira que para ser un juego tan simple, donde solo tenemos que correr, saltar, y alguna habilidad más que iremos desbloqueando por el mapa, tenga una historia tan bien construida incluso con varios finales diferentes, con lo que además de disfrutar de un juego plataforma, también disfrutaréis de una buena historia. Así que pasando con la puntuación, Ramona es un juego de plataforma en 3D que cuenta con una historia muy interesante. Creo que lo pasaréis muy bien descubriendo todos los finales con los que cuenta este juego. Y aunque con una historia tan buena el plataformeo puede pasar a un segundo plano, os puedo asegurar que los obstáculos que iremos encontrando por el mapa no os van a decepcionar, con lo que Ramona se quedará con una puntuación de 4 y a noche y medio. Número 3, Dice Boy. Y en el puesto número 3 os traigo un juego de plataforma en 3D muy interesante, el cual desgraciadamente no está terminado, pero lo que se puede jugar, que la verdad es bastante, está muy bien y os va a tener bastante entretenidos. En Dice Boy tendremos el control de un dado de 20 caras llamado Carl. No, este Carl no, el que digo es este de aquí. El cual tiene como misión salvar al mundo, salvar al mundo de la mala suerte. Esta mala suerte, llamado Miss Fortune, es un dodecaedro. Oye, imaginación al creador de este juego no le faltaba. Y hay teorías que sugieren que Carl y Miss Fortune son la misma persona. Yo aquí no haré spoiler, tampoco es que lo sepa, la verdad. Y bueno, en este juego empezaremos en un pequeño tutorial donde se nos enseñará los conceptos básicos del juego, como movernos, como saltar y algún movimiento especial que tendrá su importancia en algunas partes del mapa. Una vez terminéis el tutorial, ya sois libres de jugar al juego y de elegir el mundo que queréis jugar de entre 3 mundos iniciales. Así que bueno, pasando con la puntuación, deciros que el juego original de Dice Boy fue cancelado y por eso el juego está descontinuado. Lo único que podemos jugar son copias de otros creadores, pero esta que os voy a dejar en la descripción es la más completa y continuada que he encontrado, ya que las demás o tienen bugs o les falta mucho contenido. Y en cuanto a la puntuación, este se va a llevar una puntuación de 4 y a noche y medio, el plataformeo mola mucho, y la historia de un dado de 20 caras salvando al mundo de la mala suerte, la verdad es que se ve bastante interesante. Número 2, Pirate Adventure 2. Continuamos el top con una copia de otro de los juegos más famosos en cuanto a juegos de plataforma se refiere, ya que este juego es una copia de Sonic, juego del que no hay muchas copias en Roblox. Pirate Adventure 2 es un juego en el que por fin contamos con una historia doblada al español, y es que como casi todos los juegos que hay en este top, aparte del plataformeo tenemos una buena historia detrás, lo cual se agradece bastante. No os voy a hacer spoilers, pero el malo del juego es el profesor Pelotocino, no sé mucho de Sonic, pero este tío vendría a ser el profesor Eggman, creo yo. La cosa es que el Pelotocino huye con el núcleo Gamer Alpha y nuestra misión será encontrarlo y detenerlo, y bueno, para ello tendremos que ir haciendo misiones al estilo de juegos de Sonic. Estas misiones, por así decirlo, son un speedrun, tendremos que completar un mapa a toda velocidad donde encontraremos muchos obstáculos, además habrá que recoger la mayor cantidad de anillos posible. Entre todas estas misiones tenemos 10 diferentes, las cuales ofrecen una historia bastante buena. Además si os canseis o termináis la historia, podéis ir a este campo de batalla, donde podéis pelearos con otros jugadores. Con lo que pasando con la puntuación, Pirate Adventure 2 es un juego que me ha sorprendido bastante, ya que pocas copias de Sonic he visto en Roblox, y la verdad es que pocas tan buenas como esta. Además todo el tema de la ambientación y los diálogos está muy trabajado, y que esté doblado al español, ya vamos, es lo máximo. Con lo que Pirate Adventure 2 se va a quedar con una puntuación de 5 Yanuts y el segundo puesto en el top. Y por supuesto no podíamos llegar al final de este vídeo sin antes mencionar a dos juegazos de tipo plataforma que para mí serían top 1 sin duda alguna, pero les dejo como una mención especial ya que hablé de ellos en otro de mis tops. El primero es Robot 64, juego muy conocido y que ha aparecido en la introducción de este vídeo, el cual es como Mario 64, pero con los suficientes cambios visuales como para no ser denunciado por Nintendo. Y el otro juego es Adventure 4 War 2, el cual es una pequeña mezcla entre Mario 64, Mario Odyssey y Mario Galaxy, con lo que te recomiendo mucho probar estos dos juegos. Y el primer puesto del top se lo va a llevar a un juego muy especial, ya que este juego empezó como un juego de Roblox, pero debido a actualizaciones de Roblox y Roblox Studio, los creadores decidieron mover su juego fuera de Roblox para así hacerle un juego independiente, sí, tal y como pasó con un Tarnet, y así continuar con su desarrollo sin estar dependiendo de futuras actualizaciones de Roblox. Pero bueno, hablando de Vibram Venture, ya os digo que este juego está descontinuado, ya que ahora están centrados con la versión que tienen de este juego en Steam. Pero bueno, a grandes rasgos, este juego es como los juegos de Mario en 2D, los enemigos funcionan de una manera similar, hay que recoger coleccionables muy parecidos, y hay que ir corriendo y saltando hasta el final del mapa, que una vez completado, ya podremos acceder al siguiente nivel. Así que pasando con la puntuación, al igual que en Dash Boy, este juego no está terminado, pero esto lo impide que no se pueda disfrutar. La verdad es que todos los niveles que podemos jugar llegan a estar muy divertidos, además la ambientación y el rediseño de los enemigos y escenarios que hay en comparación al Mario original, están sorprendentemente muy logrados, con lo que si este juego te ha gustado y quieres continuarle, tendrás que hacerlo en Steam. Con lo que como conclusión, Vibrant Venture se va a llevar unos bien potentes 5 hianos de oro, podría tener el hianos de diamante, pero que la versión de Roblox esté discontinuada le resta algún punto, pero igualmente está muy divertida, yo os recomiendo mucho jugarla. Y bueno chicos, hasta aquí el vídeo de hoy, si os ha gustado el vídeo recuerda dejar tu like y suscribirte, así me ayudarías mucho muchito. Y bueno, como siempre, agradecer todo el apoyo tanto a los miembros del canal, como a todos los nuevos boosters del canal de Discord. Y ahora sí que sí, me despido, un saludo y hasta la próxima. Chau!